¿Qué dices a Bessie? Es que a mí, ¿por qué me pueden matar si yo no le hago daños a nadie? Eso cuando alguien anda jodiendo, así lo pueden joder, pero yo no ando jodiendo a nadie. Además, si algún cabrón que yo le caiga mal, pues ya es aparte. ¿Verdad? Tanta gente que a uno le tiene envidia. Por envidia es que joden a la gente de puro gusto. Entonces, pero ya se sabe aquí que... ¿Quiénes son los que tienen... Los que tienen rabia contra uno? Ya se sabe aquí quiénes son los que tienen rabia. Y... Pues el día que... Que algún pendejo intente joderlo a uno. Pues ya mi familia sabe dónde ir a pegar. Porque también tengo familia. Ellos ya saben dónde van a acudir. Saben, no se la complican. Ellos... Yo tengo un hermano que... Mi hermano vive en Estados Unidos. Él mira todos los videos. ¿Quién me amenaza? ¿Quién me pasa amenazando? Él mira todos los videos. Él ya sabe por dónde empezar. Y ese no anda con paja. Yo responsabilizo a esas personas. Que las puse ahí en el título. A ellos lo responsabilizo. Porque ellos son los que andan tratando de... De hacer dinero. A través de mi pellejo. A través de eso. Ellos quieren obtener dinero. Lo que no se dan cuenta es que... No es un perro el que van a matar. No. Ellos es los que no saben. Porque toda esta mierda viene por estas redes. Todo esto. Las redes son las que han ocasionado tanto... Chisme, basura. Y más que las autoridades no... No actúan tampoco. Que las autoridades deben de intervenir. Hasta que en Tocóa no haya un muerto. No van a meter las narices ellos. Pero aquí se debe intervenir. Pero nadie lo hace. Uno ha puesto denuncias en la fiscalía. En la... En esa mierda de los juzgados. Y eso para nada está ahí. Sí. Para nada están esos juzgados aquí en Tocóa. Porque... No castigan a esa gente que... Que trata de hacer daño. Ahora, a mí no me van a poner cagado nadie. Porque me van a ir a joder ahí. No, a mí me vale pija. Si el día que me toque, me toque. Pero... Lo que les puedo decir es que lo piensen muy bien. Los que quieran hacerlo. Sí, porque... Atrás de mí van a ir un montón de basuras. Atrás de mí. Eso que no les quepa es la menor duda. Que no les quepa. Está bien. Que me hagan pija. Pero atrás de mí van un montón de... De cabrones. Y miren este estiércolera que le pasó a quien. Y yo qué puta sé lo que le pasó a vos. Qué puta sé yo. A mí no me eches muertitos que yo no tengo nada que ver. Y nadie me conoce por así. ¿Quién va a decir que acá no jodió a alguien allá? Decime. Pelame la cara. Una cosa es que los basuras levanten falso. Y otras cosas que yo lo haga. No. Eso es diferente. Cuando uno comete un delito. Pues... El mismo pecado acusa. Pero uno sin cometer un delito. Dios no te va a castigar por eso. Mira yo mi conciencia está limpia. La tengo limpia mi conciencia. Aquí y donde sea. Pero sí responsabilizo a esas dos personas. Cualquier atentado criminal contra mí lo responsabilizo a ellos. Una hiena y como este río lo llueve ayer y le caen muchas quebradas. Hasta el hieno de calle Río Verde. Se llena de lanchos en bancas. Y esos ríos lo hacen que a Chepija te llena aquí abajo. Culebrero, hasta ahorita no hay peligro. Esta es una gualomera la que cayó hoy. Hasta ahorita. Para que si usted se inunde, tiene que llover unos tres días consecutivos. Para que usted se llegara a inundar con todo y el caballo el niño. Ahorita no hay problema. No pasa nada. No pasa nada.